¿Te mudaste solo, sola y no sabes qué más cocinar? Acá te traigo recetas súper fáciles y re ricas que cuando las hagas no te vas a arrepentir. Hoy vamos a empezar con un wok de verduras. ¿Un wok de verduras de verdad? Lo que vas a necesitar es cebolla, zapallito, zanahoria, morrón, zucchini, champiñones, arroz, salsas de eriyaki y pollo. Con eso te súper alcanza. Pero para mí lo que le da el toque especial son las almendras que le dan algo crujiente, los condimentos que uses y salsa de eriyaki. Ahora, ¿estás listo? Vamos a empezar. Primero cortamos la cebolla en tiritas. Juliana, plumas, chicos, no sé cómo se llama. O sea, claramente hago lo que puedo. Miren cómo agarro el cuchillo. Vamos a ponerle un poquito de aceite a la sartén. Yo uso oliva porque me gusta más. Prendemos el fuego a fuego lento, bajito. Tiramos la cebolla, lo asalamos a gusto, revolvemos un poquito. Acá, como verán, hay más cantidad porque yo hice para 5 personas. Le agrego un poco más de oliva y a veces, para que no se queme, le tiro un chorrito de agua. Ponemos la zanahoria, el morrón, revolvemos un poquito, los zucchinis, los zapallitos y, por último, no pueden faltar los champiñones. Para que se vaya cocinando mejor, lo vamos a tapar y se cocina con el propio vapor. Vamos con el arroz. Yo uso integral. El pocillo que usé yo es para 5, el otro sería cantidad para uno más o menos. Vamos con el pollo. De vuelta, un poquito de oliva en la sartén. Ponemos el pollo, salamos y condimentamos a gusto. Yo uso tomillo, especias surtidas y pimentón dulce. Hacemos lo mismo con las verduras. Tomillo, pimentón dulce, especias surtidas y laurel. Y, por último, nuestro toque especial, las almendras. Las agregamos al final para que no se ablanden tanto. Cuando el pollo está blanquito, le agregamos la salsa teriyaki, revolvemos un poquito y ya está. Mezclamos el arroz y el pollo en la misma fuente. ¡Y voilà! Un wok súper rico y fácil de hacer. Un tip ya que hiciste el esfuerzo de ponerte a cocinar. Hacé cantidad de más y lo podés guardar en el freezer o lo reversionás para el almuerzo de mañana. ¿Y te gustó esta receta? Si la probás, podés dejarme en los comentarios acá abajo de cómo te salió. Y nos vemos en el próximo video de Cocina Fácil y Rico.